Hola hola creativos y creativas bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal de costura con el método GDS en el tutorial de hoy les traigo algo que ustedes me han estado solicitando a diario en los mensajes de Instagram y Facebook es el patrón básico para boxer de hombre también vamos a realizar el escalado para que puedan tener varias tallas recuerden que si ustedes quieren descargar este patrón completamente gratis solamente deben ingresar a www.gonzalodesousa.com en la parte superior van a encontrar una pestaña que dice blog de costura ingresan y podrán descargar no solamente este patrón sino otros que he compartido con ustedes y que están súper súper buenos para aprovecharlos después de realizar este patrón vamos a hacer el corte y la confección paso a paso del boxer para que ustedes puedan ver cada uno de esos detalles que van a ser esta prenda única y poder tener una pieza más para ofrecerle a nuestros clientes antes de irnos a la acción en esta clase que les parece si se suscriben en el botoncito que encuentran aquí abajo en color rojo y por supuesto le dan clic a la campanita para activar todas las notificaciones de mis videos y que no se pierdan ni una sola clase creativos y creativas si no se quieren perder esta clase que está buenísima no se vayan porque ya comenzamos bueno ahora sí para pasar a realizar este patrón lo primero que vamos a hacer es que con nuestra regla recta o con una escuadra para que nos quede bien derechito vamos a realizar un rectángulo de 40 de alto por 47 de ancho 40 por 47 también vamos a necesitar las reglas curva de volumen y la curva de avances si ustedes no tienen estas reglas no se preocupen porque tengo un video de cómo hacerlas y además les comparto el pdf para que ustedes lo puedan descargar desde mi blog les estoy dejando por acá arriba la tarjetita para que lo puedan ver y también descargar este pdf de las reglas ya tengo aquí mi rectángulo 40 de alto por 47 de ancho ahora en la parte izquierda voy a entrar en la línea de abajo 2 centímetros y marco un punto desde esta esquina manteniéndome en la parte superior izquierda voy a subir 13 centímetros y marco un puntito con la curva de volumen voy a unir estos dos puntos de esta forma en este lado continuo en el izquierdo y en el punto que subí 13 centímetros voy a entrar hacia adentro del rectángulo 6 centímetros para avance y voy a marcar una línea 6 centímetros manteniéndome en el lado izquierdo pero ahora superior voy a entrar aquí 7 centímetros y voy a unir este punto 7 con este punto 6 de acá de esta forma ya voy creando el avance para lo que sería el tiro frontal desde este punto que tengo acá voy a subir 6 centímetros de avance superior y marco un puntito ahora lo que voy a hacer es que voy a unir este punto de avance superior con el avance inferior con la curva de avances y lo voy a hacer de esta forma como si estuviéramos haciendo el tiro de un pantalón vean que fácil que vamos teniendo aquí ya nuestro patrón ahora voy a bajar desde la parte superior 5 centímetros sobre la línea de tiro que sería esta me voy para la parte superior derecha y voy a entrar 5 centímetros y marco un puntito voy a unir este punto 5 que bajé con este punto 5 que entre acá con una línea completamente recta de punto a punto manteniéndome en el lado derecho su inferior voy a subir desde este punto hacia acá 16 centímetros marco un puntito y voy a unir el punto 5 que había entrado con este punto que acabo de subir con una línea completamente recta de punto a punto aquí voy a marcar con 3 x que me van a indicar que esta línea va a quedar en tela doble ahora manteniéndome en el punto inferior derecho voy a entrar 6 centímetros y voy a unir con la curva de avances hasta el punto 16 de esta forma así tendríamos completo nuestro boxer pero aquí todavía nos faltan dos piezas que serían la entrepierna y la parte frontal entonces así como esta ya tenemos que sería el costado esta pieza se corta por dos y se corta doble en esta parte de acá aquí vamos a marcar que este sería el ruedo esta sería la cintura acá tenemos entrepierna entrepierna y tiro frontal ahora antes de pasar a la elaboración de la entrepierna y la parte frontal del boxer voy a enseñarles como vamos a escalar porque este que acabamos de hacer es la talla L entonces vamos a identificarlo como que es la talla L que voy a hacer ahora para entonces variar yo hacia adentro este patrón y tener la talla M este paso lo voy a hacer con rojo para que ustedes puedan verlo mucho mejor en la parte de la cintura voy a bajar un centímetro porque el boxer debe variar en alto voy a bajar aquí un centímetro y un centímetro antes de marcar esta línea voy a colocar la regla de esta forma y voy a entrar un centímetro también hacia acá y un centímetro hacia adentro y ahora sí voy a unir con línea esos dos puntos estoy entrando uno hacia cada lado y bajando uno desde la línea de cintura quiere decir que entonces tengo que mantener ese centímetro en este lado voy a entrar aquí un centímetro y lo voy a unir con este punto que ya tenemos aquí es importante que ustedes tomen en cuenta que yo estoy entrando aquí manteniendo los 16 centímetros de alto quiere decir que de este punto hacia abajo yo todavía tengo 16 centímetros este alto se tiene que mantener en lo que sería el ruedo no lo voy a variar porque realmente el largo de pierna en el boxer siempre es el mismo independientemente de la talla lo que varía es el alto de tiro pero el largo de la pierna va a ser el mismo el ancho de pierna si tiene que variar vamos a entrar también aquí un centímetro y lo voy a unir hasta el punto 16 de esta talla que sería este en la misma forma que coloque la regla entonces si coloque la regla así la voy a trasladar y voy a hacer esta nueva unión de esta manera vean como ya aquí vamos recogiendo la talla ahora en esta parte de acá voy a entrar un centímetro en la línea de ruedo y un centímetro en la línea de avance y voy a unir con la misma regla que lo había hecho inicialmente voy a unir estos puntos nuevamente estamos viendo que la parte de lo que sería la entrepierna se está manteniendo en alto solamente estamos reduciendo en ancho voy a entrar aquí en el punto superior de avance un centímetro y lo voy a unir con línea recta hasta la cintura ahora de la misma forma que habíamos hecho la unión del tiro que sería esto unión de avance con curva voy a trasladar la regla para hacer la nueva unión que sería de acá hasta el punto superior en rojo y de esta forma todo el patrón que está en rojo sería la talla M para hacer una reducción más voy a hacer lo mismo hacia adentro de la línea roja para sacar la talla S yo creo que estamos súper claros si tienen alguna duda me la pueden dejar en comentarios pero vean que está súper súper fácil no estamos haciendo reducción de largo de ruedo ahora vamos a trazar la entrepierna de la siguiente forma voy a realizar para iniciar un cuadrado de 16 por 16 16 por 16 centímetros quiero contarles que esta pieza no necesita reducción de talla esta pieza va a funcionar así como está para todas las tallas porque estamos manteniendo el ancho de entrepierna que sería este alto y también en la parte frontal entonces esta pieza como está nos va a funcionar para todas las tallas en la parte superior izquierda voy a entrar 3 centímetros y marco con un punto ahora me voy a la parte inferior izquierda y voy a subir 4 centímetros y marco un puntito con la curva de avances voy a unir este punto con el que acabo de subir de esta forma ahora desde la parte inferior derecha voy a entrar 8 centímetros y voy a unir con recta este punto y el 4 que había subido en este lado voy a unir con curva desde esta parte superior derecha hasta el punto 8 que entramos y lo voy a hacer de esta forma coloco la regla en dos pasos de aquí hasta donde empieza la parte más recta de la regla y ahora voy a voltear y voy a hacer esta unión es similar a cuando hacemos la curva de la manga en el trazo con el método GDS por supuesto así nos quedaría completo voy a marcar aquí que esta pieza sale con tela doble en este lado esto por supuesto se va nos quedaría la pieza de esta forma y esto sería entrepierna por uno cortamos una pieza de entrepierna ahora vamos con la parte frontal del boxer vamos a realizar un rectángulo con 7.5 de ancho por 26.5 centímetros de alto 7.5 por 26.5 voy a cerrar acá rápidamente y ahora sí esta pieza tampoco va a necesitar escalado más que en el alto porque ella se va a ajustar al tiro entonces ya lo van a ver cómo vamos a hacer acá en la parte superior izquierda vamos a entrar 2.5 centímetros y vamos a bajar 15 centímetros y marcamos con un puntito vamos a unir esta parte con curva de esta forma así aquí cerramos a manita alzada ahora vamos a pasar en la parte inferior izquierda y entramos 2 centímetros 2 centímetros desde este punto 2 vamos a volver a marcar hacia la derecha 3 centímetros y vamos a subir desde esta parte para acá 18 centímetros y marcamos con un puntito ahora con esta curva de avances que es más curvita vamos a unir desde el punto 15 hasta el punto 2 y ahora vamos a unir este punto 18 con el 3 que sería de aquí a aquí con la curva de esta forma vamos a ya para cerrar este trazo entrar un centímetro en la parte superior derecha y lo vamos a unir con la parte más recta de la curva de volumen hasta el punto 18 esto lo vamos a identificar como costado que esto es lo que va a ir pegado a la parte del frente y esto de acá le vamos a poner centro recomiendo que hagamos tal vez un piquetito para identificar muy bien cuando ya lo cortemos en la tela entonces si esta pieza nos va a funcionar en alto para la talla L y tenemos una variación de 1 centímetro para las otras tallas en alto de tiro quiere decir que en esta parte de arriba que sería cintura yo voy a hacer una variación de 1 centímetro en alto para cada talla y en la parte de abajo no voy a variar pero voy a poner entre pierna porque esto es lo que va a ir pegado a esta pieza de acá si quiero hacer la variación para la talla S solamente bajo importante mantener el ancho este ancho de aquí arriba se tiene que mantener me está quedando en 4 centímetros quiere decir que entonces esta pieza de aquí me tiene que quedar en 4 y voy a traerme este piquito para acá y luego para bajar la otra talla bajo 1 y vuelvo a mantener el 4 y lo vuelvo a unir hasta el punto 18 de esta forma estaríamos concluyendo el patrón con escalado recuerden que si ustedes quieren este patrón ya listo para recortar pueden ingresar al blog de costura www.gonzalodesousa.com y ahí lo van a poder descargar completamente gratis en pdf tamaño carta listo para recortar en la tela este patrón ya tiene aumentos de costura así como está no debemos hacer aumentos de ningún tipo voy a seguir recortando aquí el patrón para que ustedes puedan ver como queda y que les parece si ya después de esto nos vamos a ver como recortamos las piezas en tela para que ustedes hagan también el mismo paso y por supuesto después de eso nos vamos a la confección paso a paso de este boxer para que ya ustedes puedan realizarlo y les quedo con un terminado industrial espectacular ya tengo mis piezas aquí recortadas y les voy a enseñar que por ejemplo esta bueno yo hice la transformación ya de reducción para tener la talla S porque es la talla que quiero hacer recorte la pieza doble de este lado como lo indicamos en el patrón para que me quede así esta sería la pieza completa esto es atrás y aquí esto sería el frente para hacer la pieza frontal y luego pegar entre pierna aquí ya tengo la pieza completa luego recorte esta pieza de acá que se me olvidó decirles anteriormente que esta pieza debemos cortarla cuatro veces por supuesto marqué un piquete en el centro aquí están las cuatro marqué un piquete para saber que donde está el piquete va a ser el centro y marqué otro piquete aquí abajo para indicar que va a ser el lado de la entrepierna y no me vaya a confundir con la cintura y también tengo esta pieza que sale doble en esta parte de acá que sería la entrepierna y quedaría completa de esta forma así tendríamos las piezas completas recortadas para sacar la medida del elástico voy a sumar esta medida de cintura más los cuatro centímetros que tengo aquí quiere decir que entonces sería para la talla S que es la que yo voy a hacer 31.5 más cuatro serían 35.5 y eso lo voy a multiplicar por dos 35.5 lo saco al doble y esta sería la medida de elástico de cintura que voy a necesitar para mi talla lo que pueden hacer ustedes es sacar todas las tallas sacar todas las medidas de elástico y las apuntan en el patrón que es lo que yo hago pongo elástico de por ejemplo pulgada y media de ancho y pongo S, M y L y le pongo la medida exacta que voy a necesitar para cada uno quiere decir entonces que si la talla S es 35.5 por 2 tengo 71 centímetros de elástico más 4 sería la talla M que sería 75 centímetros más 4 79 sería para la talla L y ahora sí de esta forma tenemos todas las piezas y ya sabemos cuánto elástico necesitamos para cada una de las tallas que les parece si nos vamos entonces a ver todo lo que sería la confección de este boxer y que ustedes puedan ver paso a paso cómo ensamblarlo y cómo nos va a quedar divino porque se ve hermoso para iniciar con la confección les quiero contar que lo más recomendado es que ustedes cosan con overlock si no tienen overlock lo que pueden hacer es coser a puntada recta en 2.5 para que la puntada sea un poquito elástica pero preferiblemente si tenemos overlock sería mucho mejor porque las telas para boxer son bastante elásticas y se pueden reventar estoy utilizando agujas número 9 en mi overlock y tengo hilo clásico yo no trabajo con hilaza porque la verdad es que a mí la hilaza me genera un poco de problemas en mis máquinas entonces siempre trabajo con hilo clásico de 30 para iniciar con la confección voy a tomar las piezas frontales que son las que cortamos en 4 piezas y voy a empezar por la parte del centro que sería donde tengo el piquete para unir 2 y luego 2 solamente por este lado de el centro lo voy a unir aquí con costura de esta forma quedaría unida esta pieza y al abrirla me queda esto que sería la costura del centro en la parte frontal y aquí tengo también la otra ahora lo que voy a hacer es encontrar estas piezas recuerdan que donde tengo el piquete es la parte inferior donde va la entrepierna entonces voy a unir así todas con el piquete quiere decir que esta parte de arriba es la cintura y vean que yo estoy poniendo esta pieza que me queden las costuras bonitas el lado de costura externa de unión hacia el frente los dos porque esto tiene que quedar con la costura así tanto para que por fuera del boxer se vea bonito también para que esta parte que va a quedar dentro quede forradita y sea mucho más cómoda para poder ponerse la prenda en esta parte de acá que sería el costado vamos a hacer unión con la pieza de costado del boxer que sería esta voy a buscar las partes del tiro acá y voy a colocar la parte de cintura con cintura y voy a unir hasta llegar abajo a la curva donde ya tenemos avance de tiro y también tenemos ahí lo que sería final de entrepierna de esta forma quedaría unido esta pieza a un costado ahora en este otro lado vamos a hacer la unión del otro costado con muchísimo cuidado de que realmente nos vaya a quedar frente con frente verdad que quede así recuerden que aquí estamos trabajando tres telas y debemos cuidar que queden perfectamente emparejadas a la orilla así nos quedaría ya esta pieza le voy a dar vuelta y vean que rápido que lo estamos armando ahí ya tenemos el frente del boxer y como atrás no tenemos costura ya está unido vamos a tomar ahora la parte de la curva trasera y lo vamos a unir a la curva de lo que sería la entrepierna a esta a la parte más más curva la que lleva la curva hacia afuera para que esto nos dé perfecto vamos a hacer dos piquetes un piquete a la mitad de esta pieza y vamos a hacer un piquete también a la mitad de la curva de la parte del boxer o sea lo que es el cuerpo del boxer así y ahora sí vamos a unir aquí desde la orilla hasta el piquete y luego del piquete otra vez hasta la otra orilla yo estoy trabajando una tela que es bastante elástica y es 100% algodón por comodidad a mí en lo personal me gusta muchísimo que mis prendas interiores sean 100% algodón para evitar el calor si ustedes trabajan otro tipo de tela tiene que ser stretch tiene que ser bastante elástica y para pegar esta curva y que nos quede muy bien recuerden la técnica que les he enseñado para pegar manga que es presionar la tela para que parezca que es una recta y no una curva y así la vamos a poder unir mucho más fácil vamos a buscar ahora la parte de entrepierna frontal que sería esta unión donde tenemos piquetes en esta parte de abajo y lo vamos a unir con esta entrepierna que tenemos acá vean como este molde calza super super bien ahora para que me de perfecto y me quede muy bien centrado voy a cerrar y voy a marcar aquí a mitad un piquete de esta pieza y voy a unir desde la orilla hasta el piquete uniendo el centro de las piezas frontales con el piquete y luego de piquete hasta donde termina otra vez esa orilla que sería ruedo prácticamente ya estamos concluyendo y de esta forma quedaría ahora nos falta solamente hacer los ruedos y montar el elástico vamos a ir a la máquina de puntada recta para que ustedes vean cómo vamos a cerrar el elástico que quede muy bonito para que no nos vaya a quedar como muy abultado y luego pasamos a la máquina cover para hacer el ruedo para cerrar el elástico y que nos quede bonito y además seguro vamos a unir los dos extremos y vamos a coser a centímetro y medio hacia adentro con una puntada recta en 2.5 de largo le hice un repaso de aproximadamente cuatro costuras a uno y medio como les dije anteriormente vamos a abrir el elástico y vamos a abrir también estas puntas voy a doblar esta punta hacia adentro de esta manera y voy a pasar un zig zag aquí bastante bastante seguidito para que sostenga muy bien esta punta y no se vaya a levantar y luego voy a doblar este otro también y esto va a hacer que además de que este elástico quede bien cerrado ¿verdad? reforzadito nos vaya a quedar bonito para que no se vaya a soltar hebra después del primer lavado aquí lo tenemos vean como de esta forma ya quedaría con ese zig zag ahí bastante seguidito que va a reforzar las puntas y esto sería el revés ahora si yo le quiero dar todavía un poco más de soporte a este centro le puedo pasar un zig zag abarcando los dos extremos de esta unión para que quede bastante seguro aquí está vean como ya ese otro zig zag en el centro le va a dar más refuerzo a estas costuras cortamos hebras y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a doblar el elástico y con tiza o con lápiz vamos a marcar este centro porque lo vamos a necesitar para poder pegar ya en la parte del cuerpo del boxer para ya concluir los detalles de nuestro boxer vamos a hacer el ruedo yo lo voy a hacer en mi máquina cover donde estoy trabajando nuevamente con agujas número 9 y lo clásico en el color de la tela si ustedes no tienen máquina cover para ruedos elásticos lo que pueden hacer es trabajarlos en la máquina de puntada recta a 2.5 para que la puntada quede un poquito más elástica voy a doblar aquí 2.5 y voy a hacer el ruedito así me quedaría el ruedo en agujas yo les recomiendo que si ustedes lo van a hacer en puntada recta mantengan las dos costuras para que las personas que lo vayan a comprar o a quien se lo estén haciendo visiblemente parezca un ruedo elástico también pueden trabajarlo con aguja de punta doble que queda exacto así como está hay diferentes anchos en este caso sería buscar la que tenga el ancho de 0.75 entre aguja y aguja para que quede lo más parecido al ancho de cover voy a hacer el otro ruedo y ya venimos para ver cómo vamos a montar el elástico listísimo ahora sí aquí está el otro ruedito para que el elástico nos quede perfecto lo que vamos a hacer es marcar un piquete en la parte de atrás aquí vamos a marcar un piquetito y como yo lo estoy montando en la máquina cover lo voy a hacer de esta forma voy a colocar el centro de la parte de atrás que fue donde hice la peguita donde está el cierre lo voy a cruzar encima de esto así que me quede esta parte de acá a 1.25 centímetros aquí que me quede esto a 1.25 dentro del elástico porque esa es la medida que va a gastar la costura lo que va a absorber esta costura que yo hago con cover recuerden que el frente debe estar marcado aquí casi no se ve porque es con lápiz en color gris pero yo si lo veo aquí muy bien y esta parte la voy a colocar en el frente que sería este igual para que me queden los dos lados estirados de la misma forma es importante tocar el tema del tamaño del elástico porque generalmente he visto que montan los elásticos frunciendo demasiado y el elástico no debe fruncir la prenda el elástico solo debe sostener la cintura la idea no es que me vaya a quedar como una manga infantil este elástico verá que el boxer me vaya a quedar fruncido esa no es la idea la idea es que quede sosteniendo la medida de cintura para que cuando la persona se lo ponga solamente genere estabilidad no que vaya a cortar voy a colocar de esta forma y voy a ir estirando solo para que me cosa mejor no tiene ningún sentido ni otra función voy a estirar para que la máquina cosa mejor el elástico pero voy a estirar tela y elástico al mismo tiempo no voy a estirar por separado si ustedes no tienen cover esta parte se puede hacer con aguja de punta doble o también lo pueden hacer con la puntada que les he enseñado anteriormente que es la tres pasos esa sostiene muy bien los elásticos y queda muy bien bien decorado listo de esta forma vean como ya queda puesto el elástico y si ustedes ven no está frunciendo absolutamente nada por ningún lado está quedando parejo porque esa es la idea del elástico no debe quedar fruncido si queda fruncido tomaron mal la medida del elástico ahora si ya concluimos y vamos a la mesa para que lo puedan apreciar completamente y vean esos detalles tan bonitos que nos quedaron bueno y ahora si ya estamos listísimos y vean que belleza de boxer hasta que me dan ganas de ponérmelo bueno y es que yo no les conté a ustedes pero yo lo hice en color gris porque es mi color favorito y yo solamente utilizo ropa interior de ese color así que por supuesto este yo me lo hice para mí ya lo pueden ver aquí vestido con la marca vean que bonito que queda la tela es 100% algodón es súper cómoda y quiero que ustedes vean este detalle que es lo de la entrepierna esta parte curva de acá es súper cómoda porque nos ayuda a que la entrepierna se acomode muy bien a la parte baja del glúteo y no nos vaya a ajustar no nos sentimos incómodos y la verdad es que yo les recomiendo este molde a ojos cerrados porque básicamente es el que yo utilizo a diario y es súper súper cómodo y queda muy bonito vean qué lindo que quedó ahora sí creativos ustedes me habían pedido este tutorial desde hace mucho y a diario me lo piden y por eso estoy aquí para que ustedes puedan aprender a hacerlo si llegaron hasta esta parte de la clase déjenme un corazón y una manita en comentarios para que yo lo pueda ver y darme cuenta que ustedes están llevando las clases completas recuerden suscribirse dejarme una manita arriba y un comentario para poder seguir creciendo y convertirnos en una gran comunidad de creativos nos vemos en la próxima clase chau 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 chau